Ajá, que dolor que siento en el corazón La gente está equivocada que al vivir así la vida Que el mundo está terminando todo hecho a la medida Yo les voy a contestar que todo eso es mentira Hay cosas que siendo cortas se alargan cuando se estiran Yo te voy a dar ejemplo porque tengo la razón Hay cosas que no se miden Una de ellas es el dolor Dolor, dolor Me tengo el que llevo en el corazón Yo comparto mi deber con toda la sociedad En cambio tú ves los ricos que todos tienen fiesta del dolor Dolor, dolor El que llevo en el corazón Los ricos sino a los pobres son los dueños del dinero En cambio tú ves los pobres trabajando como esclavos y con mucho dolor Dolor, dolor El que llevo en el corazón Ay, 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 ay ¡Llega! ¡Qué película! ¡Qué película! Dolor, dolor Si la herencia que tú tienes es la herencia del dolor No busques la medicina No hay receta, no hay doctor Hay dolor 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 Y este dolor que yo siento Lo siento por mis hermanos Ay, qué dolor Dolor ¡Hey! Dolor Tremendo dolor El que llevo en el corazón ¡Ahí nada más! ¡Y este dolor que me está matando! ¡Uh! ¡Hasta la muerte! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Hasta la muerte! Gracias.